Ya, van a sentirse muy orgullosos. Hola, soy el señor Cangrejo y amo el dinero. Mejor me preparo. Muy bien, atención todos, atención. Reúnanse todos, deprisa. Ustedes pueden creer que esta es la gran oportunidad de sus vidas. Pero no lo es, es la mía. Calamardo, ¿te gusta esto para el show? ¡El asombroso señor absorbente! ¿Quién querrá verte hinchándote a ti mismo? Por favor, Calamardo, déjame estar en el show. Haré cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Realmente quieres participar en el show? ¡Oh, sí! Muy bien, puedes limpiar la tina. Ahora deja de molestarme. Entonces, este es el momento, el gran momento. Con esta mofa, daré forma a mi destino. Buenas noches y bienvenidos al primer show de talento de Calamardo Tentáculos. Patrocinado por el Crustáceo Cascarudo. Hogar de la Cangre Burger. Porque a nadie más le va a volar. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro primer acto es clara prueba de que el nepotismo sigue vigen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!